Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Maldición Lo perdimos, sin Ekrem no podemos abrir el caso Ay, canta, no hemos perdido a nadie, cariño Entiende, él fue con Dilara y habló con ella Pero aparentemente, Dilara no le creyó, bebé Tal vez Dilara ya se enteró de que Ekrem era su padre biológico Tal vez es por eso que ella lo echó Para mantenerlo en secreto No lo creo Aún si eso fuera cierto Todavía tenemos la oportunidad de ganar su confianza Piénsalo Estamos hablando de mucho dinero Quizás pueda recibir algo Si hace las cosas bien Azu Él solo quiere a su hija El tipo va a morir muy pronto Es absurdo para que querría el dinero Eso es cierto Espero que Keriman no le diga a nadie que se reunió contigo Kandan, no me importa si habla con alguien Yo soy la única hija legítima de Asinter Sioglu, estaré bien Es cierto, eres su única hija Pero somos las únicas que sabemos eso Por favor, manténlo en secreto hasta que sea el momento Debemos actuar con sabiduría No puedo esperar, Kandan ¿Qué puedo hacer? Estoy ansiosa de decirlo De algún modo hay que abrir el caso Oh, mira Me está llamando ese Krem Vamos, contéstale ¿Y qué le digo? Dile que venga aquí Bien ¿Krem, dónde te habías metido? Asuma, lo siento Estaba recibiendo mi tratamiento Comencé la quimioterapia Ya veo Lo siento mucho Mira, si hay algo que pueda hacer para ayudarte, dímelo Mi único deseo es reunirme con mi hija ¿Por qué razón me estás diciendo eso, Krem? Ya hablé con Dilara He tratado de contactarte He tratado de ubicarte Pero como tú no contestabas tu teléfono Hablo con ella ¿Qué dijo? Ella quiere verme a Suman Es mejor hablarlo personalmente, ¿sí? Eh, yo te enviaré la dirección Y luego te lo diré cuando llegues aquí Bien, ahí estaré Bien, te enviaré un mensaje con mi ubicación Gracias Listo, él vendrá Y aquí lo esperaremos Bien hecho, mi niño Toma otro sorbo Eso es Pero qué buen chico Alas Sihan, sihan, ¿no vas a ir a tu trabajo? No, Dilara ¿Por qué? ¿Quieres que te deje aquí sola? ¿Estarás bien? No, no iré Toma, mi amor Bebe otro sorbo Eso es, hijo mío Dilara Debes recapacitar y pensar sobre esto Hablemoslo y decidamos qué hacer No puedes pasar tu vida así Encontraremos la solución Lo haremos Come eso, mi amor Trágalo Vamos, mi amor Dilara Dilara, estoy en casa ¿Me extrañaste? Dilara, ¿dónde estás, mi amor? Alas Dilara No, no pudiste hacerme esto Bien, vamos Veamos quién llega primero Ven aquí Ven, ven, ven Lo dejé Oh, eso No está Muy bien Hagámoslo así Voltealo Eso es Bien ¿Sí? Aquí está Oh Ah Alas, toma Alas Ya está hecho Mira, ahora hay que jalarlo Oh Impresionante Se cayó Oh Vamos 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 Hagámoslo así Así Voltealo Ahora Jálalo hacia atrás Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Listo Listo Oh Dilara No puede entrar No me toques No me toques Dilara Dilara, esta es mi última advertencia Tráealas porque nos vamos ahora Dilara, no me provoques Tú sabes bien lo que puedo hacer ¿Tú sabes de lo que soy capaz? ¿Jarun? ¿Y qué vas a hacer, Harun? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me dirás que Osan es tu hijo, acaso? ¿Con eso es que amenazas a Dilara? Lo sé, Harun Siempre lo he sabido Lo supe antes de que Osan naciera ¿He? ¿Me dirás? ¿De ti? ¿De ti? ¿Quién es tu hijo, aprendiz? ¿Me digas que Osan es tu hijo acaso? ¿Con eso es que amenazas a Dilara? Lo sé, Jardín. Siempre lo he sabido. Lo supe antes de que Osan naciera. Dilara. 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 ¿Qué haces aquí? Dilara. 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 ¿Qué haces aquí? Osana Hay algo que tengo que decirte Es importante ¿Qué más tienes que decir? ¿Más de tus mentiras? ¿O vienes a contarme de tus planes? Osana, tenemos que hablar Ven, vamos a algún lugar, por favor Conversemos ¿Quieres que me siente contigo a conversar? ¿Ah? De ninguna manera Osana, hay cosas que aún no sabes No me digas ¿Como tu lado oscuro? ¿Como tus empresas fantasmas? No, 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 no es algo así No es nada de lo que crees ¿Ah, no? Secuestraron a tu hijo, Harun La mafia secuestró a tu pequeño hijo ¿Por qué será? Será porque eres una persona muy honesta, ¿no? Osana, por favor, escúchame Te lo ruego, por favor Cerré ese capítulo de mi vida Ya no tengo más un lado oscuro En serio Tu madre lo sabe Pregúntale si no me crees Ya te burlaste de mamá ¿Y ahora te quieres burlar de mí? No caeré en tu juego sucio, Harun ¿Te quedó claro? No me he burlado de nadie Por favor ¿Olvidaste lo que le hiciste a mi mamá? Ya olvidaste todo lo que nos hiciste a nosotros, Harun Ozan, por favor, no digas eso Escucha, quiero que seamos amigos, hijo Dejemos los malos recuerdos atrás Comencemos otra vez, ¿quieres? ¿Cómo me llamaste? ¿Dijiste hijo? Harun Eres la persona Quien menos puede llamarme hijo Escúchame Incluso un desconocido en la calle Podría llamarme hijo Pero tú no, Harun Jamás podrás hacerlo Que eso te quede bien claro No digas cosas De las que te vas a arrepentir, Ozan Ya dejas actitud de buenos amigos Y quítate de mi camino Ozan, Ozan, espera Espera Tengo que decirte algo Es muy importante Bien, te escucho Vamos Dilo Ozan, yo... ¿Tú qué? Ozan, yo soy tu... ¿Ozan? ¿Papá? Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Papá, respóndeme ¿Qué está pasando? No pasa nada, hijo Está todo bien ¿Por qué estás aquí? ¿Le pasó algo a alguien? No, no le pasó nada a nadie No te preocupes Harun y yo queremos decirte algo, hijo ¿Perdón, escuché bien? ¿Tú y Harun? ¿Te volviste loco, papá? No Así que me tienes que decir algo junto a él Así es Papá, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Acaso te volviste loco? Hijo, escucha Con Harun volvimos a ser amigos Y Alas es tu hermano Decidimos no continuar con esta enemistad Así que acéptalo Pero papá, ¿no te das cuenta de quién es este hombre? Hijo, también serás enemigo de Alas No es eso Pero ¿de dónde salió esta maravillosa amistad? Tanto te cuesta aceptarlo, Osan Harun No es que me cueste Es que es imposible Osan Papá, si quieres confiar en este hombre Después de todo lo que hizo, adelante Pero yo jamás voy a confiar en este tipo ¿Entendiste? Hijo, escucha Yo le voy a decir Quiero decirle ahora, Osan ¿Y qué crees que va a pasar Cuando tú le digas? ¿Crees que va a abrazarte? Y va a empezar a decirte, papá ¿Eso crees? ¿En serio crees eso? Lo sabrá Se dará cuenta de inmediato Que es mi hijo y no tuyo ¿Y qué cambia con que lo sepa? ¿Qué, Harun? Dime qué ganas Ni tú ni yo, ni siquiera Dilara Sabemos cómo lidiar con esto ¿Cómo va a tomarlo, Osan? Dime cómo, Harun ¿Va a quedar devastado? ¿Va a perderse? ¿O irá y no podremos encontrarlo? ¿Qué quieres de Osan? Dime qué quieres de él Si tú problemas conmigo, entonces ve Ve y dile que eres su padre ¿Cómo puedes decir eso? ¿Crees que quiero que mi hijo se ponga mal? Preferiría cualquier cosa antes de lastimar a mi hijo Quiero a mi familia conmigo Entiéndelo, la quiero de vuelta Incluso aceptaría amar a mi hijo a la distancia Si él así lo quiere Pero quiero a Dilara de regreso Escucha, yo no obligué a Dilara a ir a mi casa Dilara fue por sí sola ¿Y sabes por qué fue, Harun? ¿Ah? ¿Damir fue a tu casa? ¿Lo sabías? Alas estaba sentado en el regazo de Damir Cuando Dilara regresó a tu casa ¿Lo sabías? Tu enemigo, Damir Dime qué hacía con tu hijo Ese maldito mafioso estaba en tu casa Dilara fue conmigo porque tenía miedo, Harun Olvídate de Osan por ahora Y cuida a tu familia, Harun Protégelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Harun Erguván Harun Erguván ¿Qué es lo que quieres, Damir? ¿Qué quieres para que de una vez desaparezcas? ¿Qué es? Dímelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No quiero que lo haga! ¡No quiero su ayuda! ¡No toque a Emre! ¡No la necesitamos! ¡Fuera! ¿Está bien? ¿Puedo besarlo por última vez? ¡No! ¡Por favor, váyase ahora! ¡Ah! No entiendo por qué se enoja. Voy a regresar, hijo. No te preocupes. Voy a regresar. O eres parte de la historia por seguir un amor que no te llevará a nada. O recapacitas y eres quien escribe la historia. La decisión está en tus manos. Hazal, concéntrate. Deja de pensar en él. ¿Amor? ¿Estás trabajando? Vamos, tómate un descanso. ¿Te traje café? Ozan hizo un trato con una compañía importante de café. Así que es gratis y es genial. El olor es delicioso. Te va a encantar. Oye, Hazal, ¿qué haces? ¿En serio me preguntas? ¡Por supuesto que sí! ¡Mira lo que acabas de hacer! ¡No puedo creer lo que hiciste, mi hija! ¡En serio no puedo! ¡No! ¡Yo! ¡Avor, escucha! ¡No me llames de esa forma! ¡No te atrevas a volverme a llamar así nunca más! Hazal, ¿puedes decirme por favor qué pasa? No hay nada que decir. Bueno, por la forma en que te estás comportando claramente quieres decir algo. ¿Está bien? Entonces dime, ¿en dónde estabas anoche? Salí con amigos. Mentiroso. ¡Ten algo de dignidad! Hazal, no entiendo qué es lo que te enoja tanto. ¿Acaso no puedo salir a divertirme con mis amigos? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué mujer? ¿Quién era la mujer que me abrió la puerta cuando fui a verte anoche? ¿Quién era? Hazal, fuiste a mi casa anoche. Sí, fui a tu casa anoche. Fui a pedirte disculpas por haberte molestado con mis problemas. ¿Cómo puedo ser tan tonta? ¡Una mujer en bata me abrió la puerta y me dijo que te estabas bañando! Ella es solo una amiga, nada más. ¿Es solo tu amiga? ¿La mujer a la que le mandaste mensajes será tu amiga? ¿Qué le escribiste? ¿Le dijiste que estabas soltero? Hazal, ella llegó cuando yo estaba saliendo. Mija, lárgate. Hazal, escúchame, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué quieres explicar? ¿Vas a explicarme cómo te burlaste de mí todo este tiempo? ¿Cómo jugaste descaradamente conmigo, mija? Confiaba en lo que me decías. Confiaba en que no ibas a ser igual que los otros hombres. Fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡No quiero verte! ¡Se acabó! ¡Me oíste! ¡No somos nada! ¡Ah! ¡Señor Mijat, aquí están los informes! Ahora no. ¿Qué haces aquí? Traje los informes, señorita. ¿Qué ocurre? ¡No ocurre nada! ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? ¡No quiero nada! ¡Solo sal de aquí! ¡Vete! 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 Aló, ¿qué estás haciendo, Kenzo?